Vamos a ver qué ocurre a esta hora de la mañana en Samaná. Allá conectamos con Camila Merejo. Adelante Camila, buenos días. Te escuchamos. Gracias muchachos, saludos allá a todos ustedes en el estudio. Me encuentro en Samaná, en donde en el día de hoy, hoy domingo, vemos el tránsito, está un poquito leve, al parecer todavía las personas no han despertado. Por ahora no se ha reportado ningún tipo de accidente de este lado, luego ya como de cierre de Semana Santa, podemos ver que es muy poco el tránsito vehicular que está habiendo ahora en esta zona de Samaná, específicamente en el boulevard, donde está el malecón, el muelle, Pueblo Príncipe, las atracciones turísticas que tiene esta ciudad. Como pueden ver, está todo totalmente despejado, al igual que los botes con los turistas y todo eso está en estos módulos. No han reportado ninguna de las autoridades si ha ocurrido ningún accidente de tránsito, si han habido ningún tipo de discusiones o altercados. Hasta ahora todo está en calma, seguiremos indagando más adelante sobre en el día, en las horas de anoche que había sucedido, porque recordar que esa es una zona concurrida por los visitantes más en las noches. Pero hasta ahora todo bien, esta mañana ha amanecido soleada, en las personas que están dirigiendo al paso hacia sus destinos. Y eso es todo lo que tenemos por ahora. Camila Marejo se despide para todos ustedes allá en el estudio, formación e información para toda la nación. Gracias Camila, excelente. Así está la zona de prácticamente el centro de Samaná, donde están las casitas de colores bastante hermosas, que la gente suele visitar y hacerse sus fotografías cuando va a esta zona de Samaná.